Así como tata y mamá, Juan Domingo y Eva Perón, el general y la descansada a su pueblo dieron su amor. En aquel 17 de octubre, gloriosa inmortal, de la histórica presa de mayo, alegre y triunfal, el general y la descansada enamoraron mucho más de su esencia popular, de su esencia en libertad. El héroe con sufrido, ahora feliz pueblo argentino, pueblo de San Martín, Moreno y Belgrano, yo digo, y por supuesto también, de las montoneras federales, Estalló en un principal, compañero y libertario, por nuestra causa popular, Estalló en un principal, compañero y libertario, unidos en una misma causa popular. Así como tata y mamá, Juan Domingo,